Respeto Honestidad Compromiso Él nos enseñó el juego limpio Juego limpio es lo más importante de un deportista Participando dos veces en los Juegos Olímpicos Y luego en el Sudamericano de Marcha 20 kilómetros En la ciudad boliviana de Cochabamba en el 2010 A impresionantes 2.560 metros de altura Queda campeón el azuayo Rolando Sakipay A quien tenemos el gusto de presentar en esta ocasión En nuestro segmento Héroes Olímpicos Adelante Nombre Rolando Sakipay Edad 31 años Provincia Logros más importantes Segundo lugar en el campeonato mundial por equipos En el año 2004 Primer lugar en el campeonato Panamericano En el año 2005 Medalla de oro durante los Juegos Bolivarianos En el año 2005 Medalla de plata en Juegos Panamericanos En el año 2007 Y clasificó a dos Juegos Olímpicos Atenas 2004 Y Beijing 2008 Bueno, me inicié en escuela Practiqué gimnasia en quinto grado En sexto grado fui suplente de atletismo Cuando incursioné en el colegio Decidí practicar lo que era el atletismo Entré en un colegio que por tradición era deportivo Se podía practicar en múltiples deportes Así que en la mañana practicaba fútbol Al mediodía practicaba taekwondo A la una de la tarde empezaba las clases de colegio Y en la noche practicaba atletismo Conforme avanzaron los años Fui inclinándome a lo que es las prácticas del atletismo A la edad de 17 años Ya había incursionado de lleno al atletismo Dejé los otros deportes para practicar el atletismo Bueno, yo lo conocí a Rolando desde pequeño Cuando él estudiaba en el colegio UNEDID Y era futbolista Posteriormente, por insinuaciones de Luis Chocho Pasó a conformar la escuela de marcha Y a partir del 2004 Pasó a integrar el equipo de Jefferson Pérez Y al siguiente año, en el 2005 Estaba peleando una medalla en el campeonato mundial de Helsinki Pero por cosas de la técnica fue descalificado Rolando tiene un gran potencial Y por esa razón estamos trabajando para competencias futuras Ahora recuerdo de todo lo que ha sido el deporte Para mí es el haber podido entrenar junto a Jefferson Pérez Le acompañé en los últimos cuatro años Todo un ciclo olímpico Esta ha sido la satisfacción más grande que me ha dado deporte No han sido las medallas No ha sido haber ganado un campeonato sudamericano No ha sido haber ganado un campeonato panamericano No ha sido haber clasificado los Juegos Olímpicos La satisfacción más grande de mi vida ha sido compartir con Jefferson Pérez Todo el trayecto de cuatro años de su preparación para los Juegos Olímpicos Eso me ha dejado una lección para la vida Que un deportista no solo se prepara físicamente Sino se prepara para ser parte Ayudar a la comunidad Ser ejemplo para las futuras generaciones Y eso es lo que intento dar con el deporte Bueno, a Rolando le considero yo una gran persona Un amigo, un excelente deportista En manera especial un excelente ser humano Primero está Dios, la Virgen Y luego es mi madre, mi padre Que han sido un ejemplo para mí Mi mami se levanta a las cuatro de la mañana Todos los días Y se va a trabajar en el mercado Mi padre tuvo que abandonarnos Cuando yo tenía 18 años Él es un migrante Está en Estados Unidos Ellos son el ejemplo A seguir Lo que me ha ayudado a A inspirarme para seguir en el deporte La virtud de él yo pienso que No solo es ganar una medalla olímpica Sino Participar Hacer gracias lo que le gusta Compartir el dinamismo con toda la gente Que tiene así Que le brinda el apoyo Si Dios me permite Voy a mis terceros Juegos Olímpicos Y no quiero ser un participante más No quiero ser un ser humano Que pone una marca Y va a participar Yo quiero ser protagonista Quiero hacerlo Sé que las condiciones son muy difíciles Pero no imposibles Y los ecuatorianos Hemos sabido Remontar esa adversidad Y creo que podemos Si pudiera dar mi vida En las pistas Lo hiciera A veces La gente dice Que es muy exagerado ¿Cómo piensas que vas a dar la vida? ¿Cómo piensas morir? El deporte ha llegado Tanto a mi vida Que no me importa Si muero compitiendo Eso sería un honor Ya salió la revista Ecuador Olímpico Del mes de junio Comisión Mujer y Deporte Premiada a nivel mundial Por el Comité Olímpico Internacional Tres ecuatorianos Clasifican a la Copa Davis Junior De este año en México Franklin Tenorio Y Rosalba Chacha Logran clasificar A los Juegos Olímpicos Londres 2012 Retire su ejemplar En el Comité Olímpico Ecuatoriano Búscanos en Facebook Y únete a nuestro grupo Ecuador Olímpico